Música Bienvenidos una vez más a CineConbackPlay, a esta video sinopsis con los estrenos de esta semana Esta semana tenemos variados estrenos y de gustos, así que vamos ya directamente con la sinopsis de cada una de ellas El fin del Potemkin En 1991, con la disolución de la Unión Soviética, el barco pesquero en el que trabaja Víctor queda abandonado en Mar del Plata Sin rumbo y sin nación, el marinero emprende el desafío de sobrevivir en un país extraño Veinte años después, sin haber regresado su patria y la familia que dejó atrás, sigue peleando por subsistir en el destierro Dirigida por Isabel Bustos Copia certificada Esta es la historia del encuentro entre un hombre y una mujer en un pequeño pueblo italiano del sur de la Toscana Él es un escritor inglés que ha venido para dar una conferencia Ella es una galerista francesa Se trata de una historia universal que podría sucederle a cualquiera El cuarentón y conservador Carl Weaver tiene un buen trabajo, una linda casa, unos hijos encantadores y está casado con su amor de la secundaria Sin embargo, cuando Carl se entera de que su esposa Emily lo ha engañado y le pide el divorcio, su vida perfecta se desmorona Ahora Carl pasa sus tardes libres solo o en el bar y ha tomado como compañero de penurias al treintaanero Jacob Pellmer En un intento de ayudar a Carl a sobreponerse y a empezar a vivir su propia vida Jacob intenta abrirle los ojos para que vea las nuevas opciones que ahora tiene frente a sus ojos Dirigida por Glenn Ficarra, con Steve Carrell, Julianne Moore, Emma Stone, Marisa Tomei y Kevin Bacon Capitán América, el primer vengador Esta nueva entrega de un cómic se centra en Steve Rogers, un joven debilucho Que luego de ser considerado no apto para unirse al ejército para luchar en la segunda guerra mundial Se presenta como voluntario para un proyecto secreto al mando del coronel Chester Phillips En ese tiempo se le administra un suero de supersoldado, dándole superfuerza y agilidad, convirtiéndose en el Capitán América Hay un récord de la película, se enfrentará con Hydra y su despiadado líder Red Skull, mano derecha de Adolf Hitler Dirigida por Joey Johnston, con Chris Evans, Samuel Jackson, Tommy Lee Jones, Stanley Tucci, Hugo Weaving y Dominic Cooper Y esos fueron todos los estrenos para el día de la fecha Así que como verán hay un gran, gran, gran pochoclo del cómic Así que en este caso es el Capitán América, el primer vengador Que bueno, les digo que la vayan a ver, sin prejuicios Total, si les gustó Iron Man, creo que Capitán América es el segundo pilar que Marvel tiene para encaminar La próxima película de los vengadores Con Thor, Capitán América, Iron Man, el increíble Hulk Después está Nick Fury, está también, bueno, hay un montón de superhéroes Todos juntos para batallar contra el mal Así que Capitán América, vayan a verla tranquilos Y pueden verla en 3D mejor porque es mucho más visualmente linda Si no, Loco y Estúpido Amor es una, bueno, es una película sinpasatista Como para ir a ver con la pareja y reírse un poquito Si no, copia certificada, una, este, nos viene con el aval de Cannes Así que bueno, pueden ir a verla tranquilamente Si no, El fin del Potemkin es un buen documental para conocer un poco más acerca de este personaje Que quedó varado aquí en Argentina, desde Rusia con Amor Bueno, si no, ya saben, aquí los jueves a las 22 por cine con McFly en vivo por live stream Pueden ver todos estos trailers, más los trailers de las películas que están por salir Más buena música, información, ser parte de una comunidad bastante interesante De, creo, el primer programa en vivo acerca del cine en internet Así que bueno, ya saben Si no, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Cine con McFly En esta videosinopsis, no en la que viene de la semana que viene Así que bueno, los espero que tengan un buen fin de semana Hasta la semana que viene